No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba, y no supe reaccionar No encontraba las palabras, el momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración De que te lo amas, y ya se ríe en mi corazón Y pierdo el control, tengo todo para alegrar Si no te lo puedo esperar, solamente sueño sin todo De que te lo amas, y ya se ríe en mi piel Y me va llamando otra vez, cuando te saltan Ya no sé quién es, pues Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar Pero en el sol con el raíz, imposible de avanzar Es una estrategia, una intriga nada más Voy haciendo que el misterio, te descubra más en más Y tu mirada, me corta la respiración De que te lo amas, y ya se ríe en mi corazón Y el momento en el control, tengo todo para alegrar Y lo que no puedo esperar, no me sueño sin todo De que te lo amas, y ya se ríe en mi piel De que te lo amas, y ya se ríe en mi corazón Y el momento en el control, tengo todo para alegrar Y el momento en el control, tengo todo para alegrar Y el momento en el control, tengo todo para alegrar Bueno, esto fue la interrelación de Manuel Arribeta Y vamos con Susana Osegueta Oscar, pues, toma un segundo Manuel, la vez pasada que te vi como Como banda Y ya se ríe en el control, tengo todo para alegrar